Bueno, el día de hoy vamos a preparar una pechuga en salsa de champiñones acompañada de arroz de verduras y croquetas de yuca. Además de eso, vamos a preparar un postre. Todos los ingredientes que vamos a utilizar son productos de uno. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el arroz y sazonar la pechuga. Ya, a mí me gusta echarle el agua abrida ya al arroz. Como el arroz, que tiene ustedes el estilo premium, que es un arroz súper rico. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la pechuga y empezar a sazonarla. Entonces, ¿qué hacemos? Ya acá ya estaba cortándola. La vamos a abrir, cosa que quede gruesita, que no vaya a quedar muy delgadita. Ya acá tengo lo que es el ajo, del gourmet, ajo granulado, con un poquito de sal y ya voy a empezar a sazonar. Bueno, acá ya tengo la pechuga sazonadita. Lo que voy a hacer es que la voy a dejar tapada. Bueno, ahora vamos a hacer la pechuga. Ya estuvo marinadita ya ahí media horita. Vamos a echarle el aceite. El aceite que estamos utilizando es gota de oro, también del de uno. Vamos a empezar a asar nuestra pechuga, que está bien adobadita. Para sofreír la mantequilla que utilicé es la mantequilla Don Julio, vamos a echarla acá para sofreír lo que es la cebolla. La cebolla es para la salsa que se le va a echar a la pechuga, que es la salsa de champiñones. Bueno, entonces a mí me gusta echarle la cebollita así picadita, finitita, a la salsa porque esto le da un sabor más rico. Ya cuando la cebolla está un poquito sofreída, lo que vamos a hacer es agregarle los champiñones. Bueno, después de que ya los champiñones están un poco sofreídos, lo que vamos a agregar es un chorrito de leche. Tienen sal, se le da el sal sal al gusto. Y vamos a echar lo que es la crema de leche. Bueno, vamos a preparar el postre. Para el postre utilizamos la galleta Blackout, utilizamos la gelatina sin sabor Kedeli, leche entera Lapti, crema de leche Lapti. Estoy utilizando lo que es la leche en polvo de Lapti y la riopaila, azúcar riopaila, porque no cuento con leche condensada. Lo que voy a empezar a hacer es agregar una cucharada de leche en polvo a medida que va licuando. Bueno, acá ya licué lo que fue la azúcar que tenía con el agüita y la leche en polvo. Voy a proceder a agregar la leche entera, la crema de leche, la gelatina sin sabor. Cuando esté licuada lo que voy a hacer es revolverla con la galleta Blackout, un vaso y decoro con la galleta. Bueno, ya prácticamente nuestra salsa está. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es freír las verduras. Entonces las vamos a hacer con mantequilla. Vamos a repetir un poquito de mantequilla. Y echamos nuestras verduras. Bueno, ya tenemos nuestro plato listo. Lo último que nos falta es agregar la salsa de champiñones. Bueno, y este es nuestro plato final. Nuestra pechuga en salsa de champiñones acompañada del arroz de verduras y las croquetas de yuca. También tenemos nuestro postre todo hecho con productos de uno. Y para la bebida tenemos nuestra Omi de maracuyá. Espero les haya gustado mi receta y me den muchos likes.